Le damos la bienvenida hoy a nuestro estudio de televisión a Paco Parra, que es como lo conoce todo el mundo, que yo oficialmente Francisco Parra, como yo lo tengo apuntado en la agenda. Y el dime Paco, que todo el mundo me dice Paco y es más como más de amigo, más de cariño, ¿verdad? Y es que Paco es un artista. Tenemos que decir que lo decía yo, en mis tiempos yo no podía estudiar, porque claro, eran otros tiempos, pero sí que tiene una gramática parda. Sabe de todo Paco, sabe de todo de geología, se sabe de todas las plantas que podemos encontrar aquí, sobre todo en la parte de la cerradilla. Tiene, bueno, realmente es una biblioteca. Paco, hoy lo hemos invitado para que nos transmita toda esa sabiduría de muchos años y de su investigación, porque él también hace investigación y sobre todo le encanta. Da clase de esparto, porque hay que transmitirle toda esta cultura a los jóvenes. Paco, bienvenido a nuestro estudio de televisión. Bueno, mira que tú siempre has luchado, desde que te conozco, por tener un sitio donde da clase al esparto, a los jóvenes, a los que comienzan, para que aprendan, porque esto no se puede perder, no Paco, si no se va a perder algún día lo que es el esparto. Fue una industria en su momento, se vivía, había muchas familias que vivían casi de esto, esto quitó mucha hambre en la época de la posguerra, antes de la guerra. Ya a los romanos se encuentran esparto que hicieron los trabajos que hicieron ellos de estructura y dejaron esparto ahí, todavía se encontraba y todavía estaba, que no estaba podrido el topo, que aguanta mucho, igual que la madera, si no se moja. O si se moja hay que secarlo. Y esto, a ver, ¿de dónde viene el esparto? Para los nuevos, porque yo ya le he hecho a usted muchas entrevistas, pero habrá personas que se incorporen nuevas y quieran saber, y los niños si nos están escuchando, porque estamos todavía en horario, que nos puedan escuchar también en la radio que estamos, y esta entrevista se va a poner también en la radio, con lo cual vamos a definir lo que es el esparto, de dónde se saca el esparto, cómo se trabaja. El esparto es una planta, sobre todo se cría en la cuenca mediterránea, y donde más hay es en Andalucía, sobre todo en la parte de Almería, Granada, Málaga, hay en Cádiz, hay en Jaén, en Granada, pero la parte de mucho esparto es estas tres provincias, de muchísimos. Hombre, aquí, por ejemplo, en nuestra tierra, aquí en la Serra Niña de Ronda, en toda la comarca, hay esparto, ¿no? Sí, y hay algunos también, algún esparto en la parte norte de África, es más delgadito, es más fino, pero también... Sí, tienen otras calidades, también hay dentro del esparto, se encuentran diferentes calidades, más delgaditas, más... Que hay uno que tiene como una rajita en medio, y hay otro que es redondo completamente, que eso es el que lo entiende, es el que briega con él, ¿no? Y hoy por hoy, ¿es fácil de encontrar el esparto o es complicado? Sí, tenemos en Marbella, en San Pedro, tenemos esparto, si nos vamos para el cucú hay esparto, pero si nos vamos a Ale Rojo, entonces esa montaña para arriba está llena de esparto, palmera... Bueno, si estuvimos en una clase suya, y que le estaba usted enseñando hace cuerdecilla, ¿no?, a los chicos, algunos que había ya adultos también interesados en saber cómo se trabajaba... Sí, se necesita práctica, se necesita bastante práctica, ¿no? Esto es una cosa manual, relaja mucho, es casi una terapia, y entonces pues estuve dando unas clases, sí, aquí en San Pedro, me dejaron un sitio, y estuve dos o tres meses. Claro, yo he visto incluso zapatillas hechas de con esparto, lo que es la suela, y todavía igual, eso no es tan antiguo, ¿no?, porque la... Sí, yo tengo zapatos míos que me los pongo yo, yo tengo, en mi hija di unas clases a los niños, llevaba el zapato puesto para que los niños vieran como sus abuelos llevaban esos zapatos en su época, en los años... Los años cuarenta, cuarenta y tanto, todo eso. Yo lo he gastado. Yo lo he gastado. Yo lo he gastado. Que hoy por hoy todavía se ven algunos zapatos. Hubo una transformación, que era... Hay zapatos que se hacen de pita también, son fuertes, de cáñamo y de esparto. Como nosotros teníamos tanto esparto, pues normalmente lo hacíamos de esparto. Y a lo primero se hacía, cosía la suela, muy cosía, muy fuerte, nuestros mayores, porque todavía no existía la goma, la goma del coche. Entonces, después vinieron las gomas de los coches, la cortaban, mi abuelo, mi padre y todo eso, la cortaba y ya le ponían una suela. Las gomas de coche no traían alambre, ahora traen alambre, entonces traían como unas guitas y las utilizábamos para... Sí, de suela, o sea, se veía la suela, lo veía el esparto y el pie ya, ¿no? Yo tengo dos o tres pares de... Sí, bueno, hemos estado en su casa, hemos estado en la Casa de Paz y hemos visto todo su museo, que tiene un museo ahí precioso que nos encanta. Y la verdad es que esto, vemos eso, muchas horas de trabajo. Aquí tenemos un montón de piezas, bueno, algunas de... porque tiene muchas más, que hemos visto que tiene zapatos y tiene bolsos y todo. Un bolsito esto para la playa, ¿verdad? Que me imagino que ha regalado usted tantas cosas porque es su hobby, esto es algo que tiene usted como hobby y disfruta. Yo, por ejemplo, tengo esto en casa, que queda muy bonito en la casa para la botella de vino o el aceite, ¿verdad? O algo así, ¿no? El aceite, la botella de aceite, que colaboro con una ONG que se llama Aladín, que está en Estepona y he regalado varios botelleros con la botella de aceite. Qué bonita. Sí, yo tengo yo una de las navidades. Y la tarjetita de Aladín. Sí, es gracioso porque fue un detalle que estuvo en Navidad, que es que es muy detallista, Paco, luego siempre tiene muchos detalles con nosotros. Bueno, te considero bastante amiga. Así que es verdad que... Eres muy buena gente y además da mucha cultura por esta televisión, muchas explicaciones de toda la zona, no solo de la parte más bella. Claro, porque traemos gente como usted que nos expliquen y nos enseñen cosas. Mira qué decoramos puesto hoy, pues un burrito, un toro, bueno, mira, y este sexto que me encanta porque también lo decora porque esto, que yo recordaba mucho los madroños de Ronda. Que nosotros que somos de la tierra, ¿verdad? Precisamente esto lo he comprado en Ronda, que hay una casa allí que lo venden y ya está más barato. Claro, porque es que allí se lo ponen a todos, a los tajos de flamenca porque son las que llevaban las madroñeras. Cerca del Tajo hay dos o tres casas que hay mucho de esto. Y los madroños también son típicos de aquí de la sierra, que hay muchos madroños que son así, que como te comes mucho te emborrachas porque tienen alcohol. Y mismo tenemos yendo hacia Ronda, un poquito antes de llegar a la zagleta, hay muchas madroñeras. Qué gracioso, vamos a explicar un poquito lo que tenemos en la mesa, Paco. Porque este, por ejemplo, que es un sexto que ha traído, Paco, mira, como centro para las flores o para lo que queráis, para frutas, para lo que se quiera o para huevos también. Aquí tenemos uno que es la gallina, la gallina, ese y la gallina, Paco. No se va a caer en la tele. Se va a caer los huevos, los huevos todos son frescos. De plástico, con tres por ahí. Ay, gracias. Bueno, Paco, vamos a hablar también de la tierra, ¿eh? Porque en la tierra también tenemos muchos minerales y que a mí me gustaría que explicara, porque usted también hace rutas. A Torque quiere ir a una ruta de estas, que es una maravilla. No tiene usted que ir diciendo cuándo son las rutas, para que la gente lo apunte en la agenda y lo llame y le diga, pues yo quiero hacer la ruta esta, porque eso es único. Eso es único y no lo hace nadie más que usted. Hablaré un poco de la piedra y de las montañas que nos rodea, que son unas maravillas. Y incluso hablaré de la Peridotita, que es toda esta montaña que nace, esta sierra, si os fijáis bien, en Estepona para allá, esa montaña negra no existe. Pero desde Estepona hacia, creo que, Alicante, no me acuerdo bien, todo fue una, eso fue una cadena volcánica. Se abrió el manto, no es la chimenea, los volcanes se llaman chimenea y es un punto que sale, ¿no? Y aquí no, aquí se abrió el manto y entonces, según los geólogos, este fenómeno solo ha ido en el mundo. Lo tenemos aquí, la mayoría de gente no lo sabemos, pero lo tenemos aquí y el otro está en Estados Unidos, en Yusta. ¿Y aquí no hay que ir a Estados Unidos para verlo? Solamente hay estos dos fenómenos, que se abrió el manto y salió toda esta cadena volcánica desde Estepona, creo que es de Atalicante aproximadamente por ahí. Entonces, esto se llama peridotita, esta piedra. Y si vais para Ronda, veréis que hay un momento que se corta la negra, la piedra negra, que está negra por el núcleo de la tierra, donde está el fuego, el fuego permanente este que hay por ahí. Y después entramos en la caliza. Entramos en la caliza y hay un momento que hay la peridotita y la caliza. En la peridotita hay mucha minería, por ejemplo, la que hay atrás de la Sierra de los Reales, que eso pertenece a Genaguacín y eso ya lo explotaban los romanos, después los árabes y salieron varios metales. Y los metales, según los geólogos, que yo no he estudiado para geólogos, ya lo has dicho bien, pero me he codeado un poco. Entonces, en el núcleo de la tierra los metales no están juntos, están separados porque cada uno tiene un peso. Y al estar derretido por las calorías, que creo que está de 10 a 12 mil calorías, entonces unos están en un sitio y otros en otro. ¿Qué pasa? Que cuando hay o bien una chimenea, que es un volcán, o bien la cadena volcánica, hacen así un rumbacie y salen metales, tanto de hierro, plata... Claro, y eso en su día se comercializó, ¿no? Cuando todo este Iguacogén, que era minero, eran pueblos mineros que bajaban las minas, la playa... La de la guanfría, la de la víbora, que casi no lo sabe usted de dónde está. Después hay otras explotaciones que la hicieron en las sierras de Igualeja, los portugueses. Ya ve cómo carregarían los burros, carregarían el hierro. Sí, era duro el trabajo, lo quejamos ahora. Y a principios del siglo pasado, mi abuelo, Francisco Gil Gil, mi bisabuelo, no mi abuelo, mi bisabuelo tenía una casa en estas montañas que tenemos, y ahí se hospedó Domingo Orihueta, vasco, que era un ingeniero de minas que lo mandó al gobierno para estudiar estas montañas. Fíjate, cuánto sabe, porque bueno, si hemos hablado en la época de Z, la clase de Z que nos ha dado también, ¿eh? Paco, que bueno, y eso sin haber estudiado, si llega usted a con una época de estudio, bueno, sería usted un catedrático ya de la geografía. Es que cuando a uno le gusta una cosa, la aprende muy fácil, cuando a uno no le gusta no le entra, ¿no? Pues eso dice, querer es poder, ¿no, Paco? Querer es poder. Y bueno, háblenos también de la ruta, porque me gustaría saber un poquito, como está organizando algo, tiene pensamiento. En estas sierras de Igualeja hay unas cuevas calcáceas, calcácea o calcáxica se llama. Y ¿cómo se forman? Se forma una acumulación de piedra, arena y agua y se van unificando a millones de años. Y hacen como una delta. Y entonces se hacen como un montón y abajo hacen una cueva. Y estos son bolos así, unificados con arena, piedra y esas nuevas cuevas calcáxicas. Y la más importante está en una finca que se llama Sila, que mis antepasados estaban alrededor de esta finca, de esta piedra, de esta montaña. Y ahí están las que yo conozco de todo este entorno, las más importantes, cuevas calcáceas. Hay que ver toda la cultura que tenemos aquí, ¿verdad? Es preciosa, es una maravilla. Es que tenemos aquí de todo, es que nos ponemos a pensar y es que tenemos de todo, ¿eh? Es que es de una maravilla con el mar, la montaña, los ríos, todo eso forma un entorno fantástico, ¿no? Es precioso todo. Para poder aprender de todo. Y ya le comentaba, Paco, porque nos hablo un poquito de la ruta, porque si no se nos termina el tiempo y nos hablamos de la ruta. Yo suelo hacer una de esas que tiene 10 kilómetros. Yo la ruta también la hago con un poco picardía por la edad, porque hacemos dos kilómetros, por ejemplo, me estudio el entorno. Por ejemplo, la ruta esta que te está hablando de la periodotita, te hablo de la cueva calcácea, después hablo algo de bandolerismo. Después ya entro, por ejemplo, en la zona de castaño, quejigo, todo esa arboleda. Y entonces hablo como, porque un castaño es pilongo, el otro es bravío, cómo se ejerza. Todo esto lo explico y hago parada. Hago parada, a lo mejor de 10 minutos, descansamos y volvemos. Y seguí acá con agüita, ¿no? Y ahora quiero, entre unos pocos amigos, yo los hago entre amigos. Entonces unos llevan bocadillo y otros a lo mejor vamos a un bar y comemos algo. Cada uno como quiera, ¿no? O sea, ¿qué lo hacemos? Vamos con nuestros coches o algunas veces alquilamos un autobús y lo pagamos a nosotros. Y sale a nada y no hay que llevar cochinina. Porque eso también es de andar, porque tú no puedes ver todo y apreciar dónde crece esto, dónde crece aquello, si lo vas andando, ¿no? Primero que conozco bastante esto porque me he criado ya con la edad que tiene uno ya. ¿Verdad? O sea, ¿normalmente se parte de San Pedro? ¿De dónde se suele partir? La ruta que te he dicho antes de la piedra y todo esto se sale de San Pedro en el kilómetro 20 que está la unificación entre las dos montañas. Está la caliza, la periodotita. Y entonces por ahí partimos con un carril que sale a Igualeja. Esa es una. Después hay otra que las hacemos en ronda que tiene de la llanailla en el kilómetro 25 que es donde está que pone paisaje, un paisajístico que va a Pujerra. Y entonces yo hablo, ahí estamos las dos vertientes, la vertiente de la costa y la vertiente norte de los pueblos de la Serranía. Que son 15 pueblos lo que hay en el Valle Genal. Entonces llegamos a, ya pasamos después a la vertiente hacia el norte y vamos viendo allí Cartagena, Jusca y en Jusca está Moclon que es donde se hizo la primera fábrica de hoja lata de España. Y esos pueblos he sido, por ejemplo, Igualeja para un ruta a Cartagena, eso puede ser andando, o sea que eso sería una ruta para ir andando. Desde Igualeja a Pujerra hay unos 7 kilómetros. O sea que andando se podía... Si cogemos una ruta que hay de Igualeja a Pujerra. Yo tengo 14 rutas en Igualeja. Las tengo en mi casa. 13 o 14. Y tengo una hacia Ronda, otra hacia el Aguanfría, otra hacia la Sierra esta, después tengo otra a Jusca y así sucesivamente. O sea, tengo muchas rutas marcas. Cosa interesante que se haya encontrado en esa ruta, Paco. Pues... Poder mitas, perdida de años... Bueno, hay una zona que no quiero decirla, que ande todavía permanece un horno resinero. Si quieres te explico cómo funcionaba y el porqué. Resulta que antes del petróleo los barcos se les daban un alquitrán por fuera y era resina. Vamos a ver, antes del petróleo, ¿cómo se pintaba? Pues se pintaba con los pinos, se ardoñaba, se sacaba la resina, la pintura, ya más arrete lo que se le ponía abajo, que aquí había mucho en el Camino de Ronda, que es el término de Benavis, y ahí se ardoñaba los pinos. Y ahí salían los garnices, las pinturas. ¿Todo con la resina esta pegajosa? Para eso es muy pegajoso. Sí, pero ahí se hacía la pintura. Entonces no había petróleo, no había pintura, ahora ya se hace todo con el petróleo. Entonces se sacaba. Pero, como se aprovechaba todo, las patas de los pinos podridos quedan resina. No sé si alguna vez has visto. Sí, yo sé que alguna vez hemos hablado del campo. Lo metían en unos resineros y sacaban la brea. La brea es como alquitrán, todo sucio y eso. Y con eso los barquitos de pesca y todo eso, entre madera y madera había una grieta y se rellenaba bien con una torcida y se le daba el alquitrán ese, para que no entrara el agua. Y las casas de los muy ricos también se le daban en los techos arriba, para que el agua no entrara. Los de los más ricos, los pobres. Los de los pobres en choza. Que también vivían en choza yo. También, ¿no? Y bueno, pues mira, uno se adapta, ¿verdad? Sí, hay chozas que se están muy bien viviendo. Calentito, ¿no? Sí, porque hay unos gruesos de... Aquí arriamos de Pinocha, en otros sitios lo hacen de... Como de Esparta, otro... Esparta porque existe una... La que le llaman hembra de Esparta, pero... ¿Y los corchones de qué eran? ¿De qué eran antes los corchones de Paco? Los corchones eran de Sayo, de los pobres. Los de los ricos eran de lana, de las ovejas. Pero antes de la lana, siempre se han hecho corchones de lana, ¿no? Yo creo que también había... Pero eran de los ricos. Bueno, claro, porque el otro día en Paja, ¿no? Es los que tenían graneros y tal. Y el Sayo del país. Y el Sayo, ¿no? Ya lo veas tú, pero picaban al Sayo, ¿no? Pago, picaban. Más cuando se iba ya aplastando, acá yo empezaba el tira por millos. Incluso de esto, de los garbanzos, también me han dicho a mí que se hacía. Sí, de la paja de garbanzos. No lo veas, ¿no? Sí, y la del trigo, que era más fina, era... Qué barbaridad, yo decía, claro. Y estaban las criaturas tan cansadas de trabajar en el campo, que parecía aquello, Gloria bendita, una vez que se echaba acá allí. Bueno, yo te voy a decir una cosa, que yo dormía en los atos de los mulos. También. Estoy hablando aquí de... Pero, ¿cómo se puede dormir en los atos de un mulo? Pues mira, cuando estás cansado duerme, en que se ha lugar con una piedra. Vamos sentados, se ha quedado uno dormido. Creo que Gilles los hacía de dormir de pie. Sí. No podían dormir de pie. Qué tiempo, cómo ha cambiado, ¿no? ¿Cómo es usted la vida ahora, Paco? Después de todo eso que ha pasado, ¿cómo es usted ahora la vida? De 50 años. Mirando el pasado. Ha cambiado. El petróleo existe, bueno, refinarlo y trabajarlo y en plástico a unos 60 o 70 años. Antes de todo era, hablando, empezando de esto, teníamos tres cosas para hacer, sexto, aquí en esta zona, que era, yo esto se lo he explicado a los niños, que era la materia prima, esto es una materia prima, aquí se hace por todo esto y muchísimos más, esto es casi infinito, por la imaginación del hombre, yo sí lo aprendí. Hasta para bicicleta, tiene usted ya para bicicleta. Entonces, existía las tres cosas fundamentales para coger las frutas, las castañas, todo, las bellotas, entonces los tres que había era el esparto, la caña y la palma, los sextos de palma, todo eso, eso era lo fundamental, y eso es una materia prima, también el petróleo es una materia prima, y me he desviado del tema, creo. Bueno, pues estábamos hablando de la materia prima, es lo que usted quería también resaltar, aunque hemos hablado de la ruta y hemos hablado de la de esto, pero que todo viene una cosa con la otra, pues de las cosas que no podemos encontrar, era el hornito este que usted no quería decir, donde revelar, donde estaba, y de ahí ha venido, deshacía... Hay un hornos resinero en esta sierra, que está muy, en una zona muy oculta, que no quiero decirlo porque la gente va, hacen ruta o hacen esto y no sabe y lo rompen, y entonces este es muy completo, este es muy completo, y a ver si alguna vez las autoridades saben a dónde están, porque los alcaldes supongo que lo saben, y entonces hacen como una valla, hacen algo, una protección, porque es algo histórico, está aplicando el funcionamiento, entonces esto se hacía, se acaba la brea, y se utilizaba por el sol. Bueno, cuánto sabe Paco, de verdad, pues pago muchísimas gracias, de verdad, que estamos encantados, que se nos ha olvidado a decir algo, a ver, que nos ha faltado, alguna ruta, ¿no? Sí, la ruta de Ronda, que es Ronda la Vieja, que nosotros conocemos bien... Bueno, yo soy nacida en Ronda, y Ronda la Vieja la he visitado, un montón de veces. Y entonces, quiero hacerla, y me gustaría que fuera algún profesor de historia romana, yo entiendo un poco, yo estaba en Tarragona, que es por donde entraron los romanos, hicieron una ciudad... Mira, podría llevarse a Pepe Bernat, que es profesor de historia, él tiene que saber explicar todas esas cosas. No sé si va a tener tiempo o va... Ah, bueno, quién sabe. Y entonces he traído una foto, porque aquí yo le hablo a mucha gente del Arco de Bará, y el Arco de Bará está en Tarragona, y por ahí va la vía Augusta. Vamos a mostrar la cámara, este, ¿no? Sí, y después el acueducto, el primer acueducto, creo que es el primer acueducto que está detrás, que hay una foto detrás. Ajá, detrás, vamos a ver. El primer acueducto que se hizo en un río... Ah, mira, ahí está el acueducto, que antes, claro, ya todo acueducto. Sí, aquí va por donde va el agua, y este es el acueducto, el puente, y este se hicieron primero un acueducto de 40 kilómetros, creo, y después se hizo uno más importante, que venía de un río que se llama Francolín, de la parte de Lérida, y se hizo la ciudad de Tarragona, después se hizo ahí como una provincia, y por ahí empezaron los romanos, desde Tarraco, Tarragona, ahí había unos poblados, creo que eran fenicios y cosas de esas, y ellos hicieron la ciudad y la hicieron completa con el acueducto y todo el arfiteatro, creo que lo hicieron, no todo de una vez, poco a poco. ¿Por qué creo que vinieron los romanos a España? Creo que fue por el hierro, hablábamos del hierro, de las minas, porque el hierro español, y que ya los romanos trabajaron la mina de Genahuacín, después los árabes, porque el hierro español creo que tiene mucho acero, está muy encerrado, es muy buena acera. Sí, aquí en España tenemos de todo, de todo buenísimo tenemos, Paco. Y el arco de Varas, explicaré, era la vía Augusta, que venía desde Huerva, Cadí, por ahí, con un kilómetro y medio de anchura, creo, para El Paso, que iba hacia el arco de Varas, que iban hacia Roma, y el arco de Varas era como una especie de frontera que había que apagar unos atributos. Este arco de Varas está en un pueblo que se llama Roda de Varas, es un pueblo de unos 4 o 5 mil habitantes, en Tarragona, y la vía Augusta pasaba por ahí y de Tarragona pasaba unos 6 kilómetros. Tarragona es preciso, tiene mucha cultura también de los romanos, un arfiteatro divino, y de mucha cultura. Después en el arfiteatro, después hubo unos enterramientos paleocristianos, ya que hablamos de paleocristianos aquí en la zona nuestra, que era la época visiboda. En lo de Ronda hay unos dichos que no se saben muy seguros, ¿por qué se despobló? Se despobló en la época romana. Tenía moneda propia, que la moneda tenía una espiga, una espiga de trigo y unos racimos de uva. Por eso se está explotando ahora el vino de Ronda. Que hay un montón, ¿eh? Porque ahí se cría un vino muy bueno. Hay mezclas de uvas y sale un vino muy bueno en Ronda. Y entonces ya los romanos utilizaron en su moneda el racimo de uva y la espiga de trigo, que hay mucho trigo. ¿Y a los romanos por qué piensa usted que se fueron los romanos? Porque, bueno, también es que el imperio romano cayó ya... Sí, el imperio romano fue cayendo, pero el motivo es por qué de que Ronda se despobló en la época visiboda, que antes fueron los fenicios que estuvieron allí y otras civilizaciones. Y entonces, ¿por qué se fueron? Hay varias versiones. No es exacta, pero hay varias versiones. ¿Cuál es la suya? ¿Con cuál se quedó usted? Hay una que es muy bonita, bueno, muy bonita, explicado ahora, ¿no? Que es que parece ser que hubo una peste. Entonces se despobló Ronda la vieja y se vinieron a Arunda. Arunda es Ronda. ¿Dónde está el nombre? No todos, muchos se vinieron a Arunda y se despobló, parece que es esta causa. Y hay dos o tres motivaciones que coinciden, que por eso hay quien dice eso. Una es que los romanos creían en dioses y los visigodos en cristianismo. Y hay muy poca agua, en que por debajo hay agüíferos, hay poca agua en esta ciudad y todas las aguas las llevaban a unas termas. ¿Cómo se desinfectaba el agua? Con cal viva. Con cal viva se desinfectaba. Y la población creo que era de 2 a 4 mil habitantes. No se sabe bien, pero siempre se coge un poco la referencia del alfiteatro, porque a los romanos les gustaba mucho eso, iban todos. Y entonces parece ser que combina poca agua y las dos religiones que se confrontaban. Vino una peste y entonces parece que fue una maldición. Y se despobló la época. Y ya se vea, como ellos creían en los dioses y todo eso, pues sí que es verdad que lo de la cara lo he escuchado yo con los pozos, que decía, si estábamos el agua del pozo, le echábamos cal viva. Y eso se comía todas las cosas que... Todos los virus y todo. Y ajate, ¿no? Se recogían las aguas termales. Piensa más un necesitado que un abogado. Y qué verdad que, Paco, ha sido un placer tenerte aquí en el estudio con nosotros. Muchas gracias. Ahora tienes que venir más a menudo. O sea, que cada que vayas a una ruta, tengas algo que contarnos, tú vienes y nos lo cuentas, Paco. El placer es mío porque a lo mejor uno se hace pesado explicando esto, pero la verdad, cómo es tan bonito nuestra tierra. Es verdad, y la cultura. Tenemos tantas cosas tan maravillosas. Que se disfruta casi más con esto que teniendo grandes placeres. Anda que no, esto es un placer de la vida charla con un amigo, ¿verdad? Intercambiar la cultura. Pues eso está precioso. Y entonces no nos deje cuando haga la ruta, con tiempo, por si alguien se quiera apuntar, que luego diga, yo no me enteré, ¿por qué no lo dijeron aquí en la tele? Pues lo diremos, ¿no, Paco? Cuando hay una rutita que quiera ir con su coche, el que no posee mucha gente en un autobús, como está dicho. Y a todo el mundo... Sí, perdona, a veces hay algunas que no podemos ir con coche porque tenemos que dejarla, después anda y no tiene que recoger coche. Pero hay que andar un poquito también, hace un poquito de deporte, que eso viene muy bien, otro día en el ordenador. Ahí todos días con el ordenador, que eso no es bueno, ni para la vista, ni para las cervicales, ni para nada. Bueno, pues ya vamos a decirle adiós a Paco, que estamos encantados. Vamos a dar plazo a publicidad. Enseguida volvemos con más temas. Muchas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros. Ustedes, por haberme dedicado tiempo. Que te ibas a Igualeja. Y te hemos dicho nosotros a Igualeja, vete aquí hablando del parto. Sí, tenía que ir porque ahora viene la semana que hay que limpiar. Y hay que hacer poquito. Gracias, Paco, por venir. A ustedes, muchas gracias a ustedes y los espectadores. Un poquito de hablar de esto va muy bien. Nuestra tierra ya ha dicho y repite. Siéntate, Paco, no te levantes. No te levantes que nos vamos a hacer una foto de recuerdo. Está muy bien.